Bienvenido una vez más mi querido periquito a los adelantos completos del capítulo de Black Clover de esta semana, que como ya verán muchos de ustedes por fin se hizo el milagrito y han aparecido aquellos seres que podemos considerar como ángeles, pero se trata de quienes menos imaginamos. También conoceremos un poco de la verdadera naturaleza de Lucius gratis y de la hermana Lily, pero antes de continuar debo avisar que se trata de spoilers, para evitar que cualquier choripollo en los comentarios me insulte diciendo que no le avisé. Comenzamos los adelantos con Asta intentando atacar directamente a Lucius con su débil form, pero el cuarto hermano vuelve a adelantarse y activa su forma completa de demonio Astaroth, del cual solamente podemos ver su figura. Sin embargo algo extraño sucede con esa transformación, pues esta pierde su color característico oscuro que le pertenece a los demonios y se convierte en color blanco puro, como si se tratase de un ángel, mostrándose así la verdadera forma de un humano, que según Lucius es la que estás viendo en pantalla. Como puedes ver tiene dos aureolas sobre la cabeza y un círculo con un par de alas de ángel detrás de él, así que podemos distinguir que aquellos que se encuentran en el inframundo son los demonios y los que se encuentran sobre ellos son ángeles, refiriéndose obviamente a los humanos. Entonces vemos que Lucius ahora tiene a la hermana Lily delante de él y le está tocando la cabeza con uno de sus dedos, ella parece sorprendida porque no sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces Lucius explica que él posee la magia del alma, completando así el cuarteto oscuro junto a sus hermanos. Gracias a esta habilidad mágica puede alterar el alma de las personas y manipularla a su antojo, lo que significaría que también ha hecho lo mismo con los demonios y que es él el que está controlando a Astaroth y no al revés, utilizando este tipo de magia sobre el alma de la hermana Lily, convirtiéndola así primero en un demonio y luego purificándola para que adquiera ese color blanco en todo su atuendo, a la cual le han lavado el cerebro, pues supuestamente para traer paz al mundo hasta debe morir, terminando los adelantos con un enorme corte en el pecho que ni siquiera pudimos ver, es como si la hermana Lily hubiera controlado la sangre dentro del cuerpo de Asta y la ha hecho salir de él, lo más probable por la ubicación de la herida es que haya afectado el corazón de Asta, no le bastó simplemente con rechazarlo, literalmente le ha destruido el corazón, y así terminan los adelantos por el momento, nos vemos el viernes con el capítulo completo, chao chao.